Bajo un ambiente festivo, similar al de la Navidad pero de color naranja, se vive la celebración del Halloween en Nueva York y el resto de Estados Unidos. La calabaza, el símbolo de esta fecha, predomina tanto en fachadas de cientos de lugares como en todo tipo de productos. Un verdadero tributo a esta y al Halloween se le rinde en la exposición The Great Jack o Lantern Blaze, que en español se traduce como el gran resplandor del farol de Jack, que hace alusión a la leyenda irlandesa del tacaño Jack, quien rechazado por el cielo y el infierno, buscó la salvación en la oscuridad con la luz de un candil que puso en un nabo grande que vació por dentro. Rob Choitzer, vicepresidente de la sociedad que organiza la exposición, cuenta cómo la leyenda se instaló en Norteamérica. En Estados Unidos cultivamos calabazas muy bien y las calabazas se convirtieron en parte de esa tradición porque tuvimos muchos inmigrantes irlandeses que vinieron a este país. Y se adoptó el farol de Jack, pero no tanto un nabo sino una calabaza. En la edición 17 de este evento, que se realiza desde 2005, se pueden encontrar hasta 7.000 faroles de Jack tallados a mano. Es todo un paseo de media hora de duración, entre luces, música y sombras, donde además de los tradicionales tallados en calabazas, también se pueden ver construcciones y otros productos elaborados con dicho fruto. Nisanaria, una neoyorquina de origen pakistaní, quien asistió con su familia, no disimuló su asombro tras hacer el recorrido. En total, unas 3.000 personas asisten cada noche a la exposición ubicada en la población de Crotonan Hudson. Y eso que sus organizadores comentan que han reducido en 2.000 el número de visitantes debido a la pandemia. Además que todas las entradas están agotadas hasta noviembre. Su éxito llevó a la Sociedad Histórica del Farol de Jack a montar una segunda exposición en el condado de Long Island, al este de la Gran Manzana.